Los resultados de la cosecha de primera de los granos básicos no fueron tan positivos en el año 2019. A nivel nacional la producción de maíz disminuyó en un 30% y la producción de frijoles también disminuyó un 30%. Esto como efecto de los cambios climáticos que nos favorecieron a este rubro. Si vos sumas más o menos la afectación que nosotros tenemos registrado en los diferentes departamentos, que esto incluye Estelígino, Tega, Matagalpa y Río San Juan, estamos hablando que tenés una disminución en la producción nacional de maíz de menos un 30% y de un 30% en el caso del frijol. En el caso del frijol es importante destacar que nosotros producimos, generalmente tenemos un promedio de producción de alrededor de 4 millones y medio de quintales de frijol y consumimos 2 millones y medio y 2 millones son para exportación. Por tanto no deberíamos de tener alguna escasez de frijol para el consumo nacional porque nosotros logramos exportar 2 millones de quintales de frijol. Los productores tienen sus esperanzas que los resultados de postera y apante serán mejores que los resultados de cosecha de primera. Por tanto esperemos que estas disminuciones, que de primera han tenido una disminución y tomando en cuenta que la producción de primera es la que menos volumen produce en el año de producción. Recordamos que aquí tenemos tres producciones, primera, postera y apante y la producción de primera es la que menor volumen produce para el consumo de granos básicos. Por tanto esperemos que estas predicciones que estamos escuchando el día de hoy favorezcan a que el cierre de nuestro ciclo agrícola sea lo suficiente para poder reponer estas disminuciones en la producción que tuvimos en primera. Noticias 12, Teresa Reyes.